Luego de la sorpresiva y secreta boda de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, los rumores de un posible embarazo son cada vez más fuertes, pues todo ocurrió con bastante premura. Tanto así que ni la prima de la cantante de Regional Mexicano, Majo Aguilar, se enteró que Ángela y Nodal se casaron. Y aunque Ángela Aguilar está viviendo su historia de amor con uno de los cantantes más exitosos de los últimos años en México, y que además es mayor que ella, todo parece indicar que la hija de Pepe Aguilar no siempre pensó en el matrimonio, y mucho menos en ser mamá. Ángela Aguilar había mantenido un bajo perfil referente a sus relaciones sentimentales, lo cual cambió con Cristian Nodal, quien fue el único novio conocido y ahora esposo, a quien ha presumido en redes sociales y en entrevistas. Ángela Aguilar ha tenido una relación en el pasado, pero ya no está comprometida. Fue en uno de sus videos cuando hacía vlogs en YouTube, cuando la intérprete de la chancla reveló en septiembre del 2020 su forma de pensar sobre el noviazgo, la cual es muy distinta a lo que ha hecho en la actualidad. Ángela comparte con sus seguidores lo que encontró cuando buscó su nombre en Google. Una de las sugerencias fue quién era su novio, y encontró una página en la que aseguraban que a sus 16 años tuvo pareja, lo cual aclaró. A ver, vamos a hablar. Yo no les voy a contar a ustedes cuando yo tenga novia. En primer lugar, Ángela aseguró que nunca le iba a contar a la prensa ni al público en general cuando ella tuviera pareja, porque aseguraba que no se le hacía decente, que como persona famosa uno no podía andar divulgando esas cosas. ¿Qué? Porque no se me hace decente. O sea, siento que como persona famosa no puedes hacer esas cosas. De igual manera dijo que cuando se fuera a casar, ella iba a avisar, pero que ni se iban a dar cuenta porque iban a decir, ni novio tiene, y después se iban a enterar que ya estaba casada. Cuando me vaya a casar o algo así, ya les aviso, y ni se van a dar cuenta porque van a decir, ni novio tiene, y luego, está casada. Esto llamó la atención porque fue lo que hizo en días pasados, y aunque ya era oficial su relación con Cristian Odal y trató de casarse en secreto, todo se llevó a cabo con mucha premura. Es un océano, y en el océano hay mucha basura. Cumplió parcialmente lo que dijo, pues en una entrevista hace unas semanas, ella habló abiertamente sobre su noviazgo. Sin embargo, el casarse con menos de dos meses de novios hace que muchas personas se pregunten, ¿acaso fue porque está embarazada? Si bien en diversas entrevistas Ángela Aguilar ha dicho abiertamente que le gustan los niños y las niñas por su pasado como maestra en Estados Unidos, fue en una parte de ese mismo video, en el que uno de los resultados arrojaba la frase, Ángela Aguilar embarazada, a lo que ella respondió, no, nunca he estado embarazada, no, 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 señor, yo no me casaré, ya se lo digo al cura y se lo digo a usted, no, señor, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me aguantaré.